FIGLORAS, VAS A VER BARCOS Daniela Quique Público ha dirigido la Cargo 620 Open Está dirigida naturalmente al Guía de Pesca porque es una embarcación de características de construcción muy fuertes, la cual todo Guía de Pesca busca este tipo de construcción para poder desarrollar su actividad con total seguridad y además con una duración en el tiempo que es muy larga Esta embarcación lo que tiene es mucha fibra de vidrio Está diseñada y pensada para el trabajo duro por lo tanto tiene más capas de fibra que el resto ¿Cómo se hace una embarcación dura y fuerte como mencionas? Hay dos refuerzos principales que hace el fondo de una Cargo 620 En principio es bastante sencillo, se pone mucho material pero lo distintivo es que desde la línea de crujía pasa 50 centímetros de laminado hacia un lado y 50 centímetros hacia el otro Por lo tanto, en la zona central estamos hablando de un doble de fibra En vez de tener 6 capas de fibra, tiene 12 capas de fibra toda la zona central de la embarcación Además de esto, todos los laterales y también los puntos más críticos de la embarcación están reforzados con compuesto Coremat el cual hace que sea una embarcación extremadamente rígida lo cual uno lo nota cuando el río está muy picado, cuando hay olas muy altas sentís que golpea con una rigidez única ¿Cuáles son las comodidades? Y después hablamos específicamente del equipamiento de pesca Las comodidades de una Cargo 620 son muy variables ¿Por qué? Porque como es una embarcación que está diseñada para el guía de pesca se buscó originalmente prescindir por completo de todo tipo de tapicería Por lo tanto, todas las zonas de asiento y de respaldo son totalmente matrizadas y con un muy buen antideslizante de seguridad para que uno no se resbale Viene la versión un poco más full en la cual se agrega toda la tapicería que son tapizados de proa, de popa, con respaldos tanto en proa como en popa La configuración interior puede ser variable Podemos elegir entre butacas giratorias o back-to-back Dentro de los back-to-back y de las butacas giratorias la Cargo 620 nos permite cambiarnos a back-to-back de tamaño grande o butacones que pagando un costo extra vamos a lograr tener mucha más comodidad como para configurarlo de la forma que uno quiera Rango de potencia y cuántas personas pueden ir a bordo A bordo pueden ir 8 personas sin embargo, el rango de potencia va a ir técnicamente desde los 40 hasta los 115 Nautica Aire Libre te recomienda no poner menos que 60 HP 70 o hasta 90 Un 115 consideramos que no va a desarrollar gran diferencia entre un 90 y un 115 en el caso de una Cargo 620 ya que es una embarcación para trabajo, para deslizamiento y no tanto para velocidad ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Cuáles son las variables de equipamiento específico para el pescador profesional? Lo bueno de una Cargo 620 es que podemos utilizarla como lancha normal, como un tracker normal para pesca pero podemos tener en nuestra casa, por una adicional, las planchadas para fly casting que se adosan al casco, es decir, la prueba queda completamente hecha una planchada para hacer casteo también tenemos el opcional de la butaca giratoria con pedestal alto para que la persona pueda hacer casting sentado y tenemos el espejo de prueba para el motor eléctrico Estamos probando la Cargo 620 Open con un Yamaha 70 en este caso, dos tiempos Vamos a ver cómo navega Ahí estamos a 3500 vueltas, potencia de crucero y 42 km por hora diésel que pesa Realmente firme, estable, muy dócil de llevar también La ponemos a fondo y te cuento cómo va 5400 vueltas, 51 km por hora, velocidad final La vamos a probar grande y te la muestro tanto a un lado como al otro Es un tracker con una V a prueba y realmente gira bien Ahí te la muestro en el corte de olas ¿Cómo comercializa Náutica Aire Libre a la Cargo 620? A través de todos nuestros métodos de financiación Tenemos nuestro sistema 100% financiado de lancha plan Planes de financiación, ya sea en cuotas en pesos, en dólares o cuotas o entrega de cheques Tomamos usados, ya sean autos, lanchas o motos de agua o motos de calde Garantía de este equipo, casco y motor La garantía constructiva del equipo es de 5 años No incluye lo ornamental, es decir, la pintura, rayones, cosas lógicas Pero sí, va a incluir una garantía total y absoluta dentro de lo estructural Para todo público, incluso ya sea guía de pesca o sea pescador deportivo No importa el uso, son 5 años Gracias Daniel, seguimos probando la Cargo 620 y al final nuestros comentarios Dale, muchas gracias Horacio Te hago una síntesis de todo lo visto y hablado después de esta prueba a la Cargo 620 Open en Posadas Misiones Comienzo como siempre con las características generales Tiene una eslora de 6 metros 20, manga de 1 metro 95, el puntal es de 90 centímetros Calado del casco 25 centímetros El rango de potencia va desde los 40 a los 115 HP siempre fuera de borda Los tanques de combustible en este caso son portables y la habilitación es para 8 pasajeros Cuando una embarcación de este tipo es dirigida a los pescadores profesionales y aceptada por los mismos Debemos preguntarnos sobre las razones Y en este caso yo encuentro varias El porte de la lancha y su volumen interior es una de ellas En este caso el parabrisas y puesto de mando a media eslora genera dos espacios casi iguales Tanto en proa como en el cockpit Otra razón es la solidez estructural que posee y que se puede apreciar tanto a simple vista como en navegación En esta lancha no falta material Y por último todo el equipamiento específico que Nautica Aire Libre ofrece para las distintas modalidades de pesca Esta unidad estaba equipada con un Yamaha 2T de 70 HP Motor de 3 cilindros carburado con 840 centímetros cúbicos y hélice de 19 pulgadas Este Yamaha es modelo confiable y versátil con excelente rendimiento y relación peso-potencia Esta potencia es relativamente baja, lo ideal me parece que sería un 90 caballos Pero te cuento los datos que tomé durante la prueba los que son más que satisfactorios A 3.500 vueltas potencia de crucero la velocidad registrada por el GPS fue de 41 kilómetros por hora A fondo dio 5.500 vueltas y la velocidad registrada fue de 55 kilómetros por hora Solo para que tengas una idea te digo que el consumo estaría en el orden a 3.000 vueltas de 12 litros hora En condiciones estándares de uso Concluyendo, la Cargo 620 Open es una embarcación con todas las virtudes para el pescador profesional Pero, ¿por qué no para el amateur? Y por cierto, ¿por qué no para el uso familiar? ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Visión Invisión derecha limpa lever Slow Gracias.